Yo artista, he venido desarrollando durante muchos años como un estilo propio y el mío pertenece a la corriente naif, que es el trancel ingenuo, espontáneo, colores vibrantes, coloridos. Entonces, quise hacer un Bolívar, con todo el respeto, un Bolívar muy naif, muy ingenuo, muy espontáneo para el museo. Muchas gracias a la laif, que lo sea, no fue eso. El estilo de la laif es figurativo, porque se sabe que es un personal. Es primitivista. Es primitivista, correctamente. Se cree de la laif, pero no es realista, ¿es cierto? No es realista. Es del estilo que yo hice, que trabajé, y bueno, con mucho cariño, para que se acasen, como el nombre de mi papá, que se moria. Y bueno, hablando de historias, que no estén recordando, pues viendo todo este trabajo filatérico, de verdad que ha sido un flashback, me acuerdo yo mucho, pequeña, cuando mi papá nos ponía a ver todos los domingos, relevamos nuestra historia, y yo me acuerdo que a mí me encantaba ahora volver a Córdoba, porque era mi, yo era fan de Córdoba, una enamorada de Córdoba, pero bueno, entonces estoy recordando, quizás siempre, desde niños, sobre la historia, y en el colegio también nos ayudaba mucho con todo el tema, pues, de los actos líricos, mi papá, lo del dígrafo, mi papá, que me estoy desacordándonos cómo era la creación de texto, todo, que se tomaba su tiempo, duraba horas, horas y horas, así no se imaginan. Entonces, para uno, pues, siempre es como recordar ese pasado, y amar ese presente y el futuro todo con su memoria. Entonces, muchas gracias a ustedes.